Desde tu sala, desde tu cocina, desde tu alcoba, desde cualquier parte de tu casa podrás ver Magazine Siempre en Familia, donde varios temas nos van a unir. Las recetas, las manualidades, los deportes, las noticias, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde tenemos una cita aquí en su canal comunitario SonZonTV.